Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos de nuevo al mundillo este que me he creado parece una nueva sección de refrigeración líquida que gusta, pero bueno, lo cual me gusta, me anima porque sé que es un tema que os gusta y sé que es un tema que os da bastante problemilla sobre todo aquellos que estáis empezando, no es lo más típico, lo más típico pues ya sabemos que es una refrigeración líquida normal, no de este tipo y hoy os voy a comentar una cosa que suele pasar a mucha gente, mucha gente de hecho se sigue preguntando que para qué vale este cable de goma que ve en los vídeos de la gente cuando utiliza la pistola para calentar los tubos, ¿vale? este cablecito que no vale absolutamente nada, normalmente te viene con más accesorios, ¿vale? te viene también con el de cuando doblas los tubos pues a los ángulos que los quieres hacer, 180, 90, etc. ¿vale? te viene también con, a lo mejor si compras el kit completo para cortar los tubos ya depende del kit que compres o si lo compres por separado, pero este tubito que parece una tontería, ¿vale? tú tienes tu tubo, ¿vale? y lo único que tienes que hacer es meter el cablecito, tan sencillo como eso, tú metes tu cablecito, ¿ok? y una vez que tú tengas tu cablecito, tú dices, bueno, ¿para qué vale este cablecito dentro del tubo? pues fijaros, si no metes el cable, ¿vale? lo voy a quitar si no metes ese cablecito de goma dentro del tubo y coges la pistola, tu estupenda pistola, ¿vale? pistola, una normalita, no tenéis que comprar ninguna locura, ¿vale? siempre dejo los enlaces en Amazon 30€ o menos y esto es una barbaridad, esto tiene dos velocidades, en el uno sobra, ¿vale? pues si tú coges tu cablecito y te pones a calentar el tubo y a moldearlo si no le metes el cable, esto es lo que vas a conseguir un churro un auténtico churro sin embargo, si tú le metes su cable de goma tú vas a tener un tubo estupendísimo de la vida mira, aquí creo que se ve bien esto es un cable perfectamente curvado, ¿vale? como podéis ver este tubo ha sido hecho, ha sido calentado obviamente con el cable por dentro y fijaros este, lo que ha pasado al no meter el cable o sea, importante, no os olvidéis jamás utilizar siempre el cable de goma porque si no, os vais a encontrar esto otra cosa la gente se queja mucho fijaros, yo tengo aquí el cacharito este que viene aquí también el cacharito este es para cuando tú cortas el tubo bueno, os puedo enseñar cualquiera de estos este tubo yo lo he cortado tal cual ¿vale? tú haces tu medida coges la tijera y ¡clac! ¿vale? pues yo todas las veces que corto tubos que he cortado ya bastantes os puedo asegurar que ninguna de las veces he tenido que utilizar este cacharito que sirve como para lijar porque quedan astillas, en teoría, para cuando no sale bien se astilla y de alguna manera pues lo limas y lo dejas curioso yo cada vez que corto con esta tijera que ya os digo, este kit no vale nada es un corte limpio y no me ha hecho falta utilizarlo nunca os lo dejo en los comentarios ¿vale? esto es todo comprado de Aliexpress este tipo de cosas ya os digo que si queréis gastaros poquito dinero para meteros en la refrigeración líquida custom tenéis que tirar por Aliexpress si ya utilizáis marcas muy conocidas os vais a gastar una pasta y a lo mejor vais a tener hasta componentes que no valen un duro os lo digo Corsay por ejemplo la refrigeración líquida que ha sacado hace poquito que la veréis por ejemplo bueno, a muchos youtubers no, a alguno que otro que la muestra es una auténtica basura ¿vale? sin embargo esta que es la que yo ya habré enseñado para esta fecha cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya publiqué el montaje de toda esta refrigeración líquida ¿vale? esta marca Big Sky es una marca muy buena y muy económica junto con Barrow y alguna que otra que no tienen que envidiar absolutamente nada y los materiales son de muchísima mejor calidad yo he visto algún water cooler de Corsair y es plástico eso parece hormigón armado junto con hierro y acero o sea es una pasada o sea calidad pero muy buena os dejaré como siempre el enlace de compra de todas las cositas que voy enseñando en los vídeos en la descripción para el que le interese ¿ok? que ya os digo que si queréis gastaros poquito dinero y sobre todo si estáis empezando en el mundo de la refrigeración líquida custom vais a tener que tirar por Aliexpress Van Gogh por ahí lejos ¿vale? olvidaros de Amazon por ejemplo que alguna cosilla habrá pero complicado y olvidaros de que sea Prime os va a tardar lo mismo y luego ya si tiráis por marcas como Corsair Thermaltake son marcas que valen una pasta pero una auténtica pasta estamos hablando de 600, 500 euros, 800 cuando por la mitad tenéis absolutamente todo y os puedo asegurar que en algunos casos con una calidad superior por ejemplo a Corsair que he visto el water cooler hace poquito el bloque para la CPU y me ha dado hasta vamos es que era plástico cuando yo este que es de una marca bastante buena junto con Barrow es otra marca muy buena que puedes comprar en Aliexpress esto es metal parece como hormigón pesa un quintal y es de muy muy buena calidad junto con los radiadores ahí está también Mixky son de muy buena calidad pero bueno eso ya os digo ya el que quiera empezar desde más bajito y empezar gastando poquito porque obviamente es un mundillo nuevo para mucha gente y es un poquito más complejo que tu refrigeración líquida ya de toda la vida con sus dos mangueritas y punto pelota vale esto es otro rollo tienes que echarle tiempo si compras por ejemplo los tubos rígidos vale vas a tener también que calentarlos con las pistolas los raccores en fin hay que echarle tiempo no es por ejemplo como comprar mangueras de goma que ya hablaré en otro vídeo sobre ese tema también en fin en este caso os quería comentar el tema de los tubos y la goma importante no te olvides de meter la goma dentro del tubo antes de calentarlo gente ok y nada pues si te ha gustado el vídeo házmelo saber déjame un like que yo lo vea y te seguiré traiéndote más cositas sobre refrigeración líquida que te gustó sin más gente si no te has suscrito te invito nos vemos en el próximo hasta luego chao chao CC por Antarctica Films Argentina